Música Estamos en Playa Blanca, Lanzarote, en la hora del Angelus. No es guapo, esta hora es muy bonita. Música Ah, mira, ¿cómo se llama esta ciudad? Playa Blanca. Ah, ok. Ese que está llegando ahí es el ferry que viene de Fuerteventura para Lanzarote, ¿no? Y de la línea Armas. Música Es un rayecito bien frío, ¿eh? Sí, está pegando un poco de frío. Debe ser porque ya casi es luna llena. Es la Yamaha en Lanzarote. Música 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 Estamos en los hervideros en Lanzarote, donde hace 300 años la lava concluyó hacia el mar. Música Música La lava nos chocaba con el mar. Y esto que están viendo es lava. ¿Por eso se llama? Los hervideros. Música Música Los hervideros. Ahora lo comprendo todo. Antes no entendía nada. Música Este es uno de los huecos. Esta es la erosión que significa esto. Mira, por todos lados hay huecos, entonces la gente recorre de un lado a otro por aquí. Música Muy fuerte. Música Salieron a la superficie en un transcurso de 6 años, hace 300 años a veces. Música Y en total en toda la isla hay 29 volcanes. Música 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 La erosión del mar, la lava, que permite que el océano penetre por debajo de la lava, dejando estos huecos que se rompen el mar. Se desarrolló, bajó por ese valle, salió de todos esos volcanes que están ahí, y llegó hasta la orilla del mar, aquí hervía, por eso lo llaman los hervideros aquí, y terminó aquí, y se ganó mucho territorio. La isla creció para este lado, para este lado no, para este lado. A ver, tranquilo. La isla creció para este lado, sin embargo, para este lado no, para este lado no, para este lado. La teléfono es 696-609-425, 696-609-425. Un plancha grill con wafelplas es en un alcance de un buen estado y 50 euros sonrkosten. Además, un ventilador de Acutec, tres estufes reglas, para 30 euros, también muy bien. La teléfono es... ¿Cómo se va a ver? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!